No debes pasar la oportunidad de comprar una manera de ganar ¡Madre mía la que tiene Montagi! ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! ¡Pipkarn! ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¡¿Qué diablos hacéis?! ¡Bantenad la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendedos! ¡Disparad! ¡Tienes que llegar a Concordia y avisar a los demás! ¡Enseña esto a quien mande allí! ¡Debería ser un hombre llamado James Barrett! ¡Ahora vete! ¡Vamos! ¡Veremos a los demás en Concord! ¡Putos cobarde tío! ¡Mira como corre! ¡En marcha muchachos! ¡No hay tiempo! ¡Permaned juntos y mantened el ritmo! ¡A Concord, chicos! ¡Ayuda! ¡¿Qué ocurre?! ¡Corred! ¡Huid todos! ¡Toman prisioneros! ¡Corred! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Si me tengo que rescatar R.N! ¡Misiones nacionales! ¡Eso que son misiones secundarias! Bueno, entonces... ¡Vamos! 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 ¡Mirad! ¡Las langostas tienen prisionera! ¿Por qué soy tan bueno? ¡No! ¡Hacia las colinas! ¡No voy a salir de aquí para ver qué pasa! ¡Debo salir de aquí! Te crees muy chulo, ¿no? ¡No, toma! ¡Una flechita! ¡Ven, caballito! ¡Ven, caballito! ¡Joder! ¿No te quedas trapar por un poco de mierda de tronco? ¡Tengo una sorpresa para eso en las costas! Tío, pero tantos guardias no había allí para combatir. ¡Qué cabrón! Se ha derramado sangre Lexington y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa, antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¿Dónde está Revir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda esperar. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la posición! Si los diablos rojos pasan será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. ¡Preparaos! ¡Fuego! Vale. Vienen por allí. Me siento como un puto general. ¡No disparéis! ¡Preparaos! ¡Fuego ya! ¡Fuego ya! ¡Fuego ya! ¡Fuego ya! ¡Estad preparados! ¡Disparad! ¡Estad preparados! ¡Fuego! ¡Esperad a la señal! ¡Esperad a mi señal! ¡Disparad! ¡Esperad a la señal! ¡Estad preparados! ¡Abrid fuego! ¡Esperad a la señal! No, primero que el lado. ¡Esperad a la señal! ¡Fuego! 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 ¡Estad preparados! ¡Disparad! ¡Esperad a mi señal! ¡Abrid fuego! ¡Esperad a la señal! ¡Fuego! ¡Preparaos! ¡Abrid fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Еspirad a la señal! ¡Joder tío! Yo perdí mucho sueldo tío. ¡No disparéis! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Preparaos! ¡Atrás! ¡Reflegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! ¡imir us! ¡Vamos! ¡Felicidades! ¡Qualquier燜. Hay que ser un monstruo para hacer algo así Al menos ya se han ido Debí golpear cuando tuve la oportunidad ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos Para poder reagruparse y planear más atrocidades Debo encontrarlo O van a sufrir más inocentes No te castigues amigo Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos No es suficiente Nunca lo es Só lo que podemos con lo que tengo que ver No es suficiente No es suficiente Gracias por ver el video.